luego de su exitoso debut en brasil llega a nuestro país el nuevo volkswagen news un inédito crossover de carrocería tipo cupé muy atractivo tecnológico y seguro este nuevo modelo fue desarrollado en américa latina y está montado en la misma plataforma de las versiones regionales del polo y t-cross convirtiéndose en el primer modelo en mostrar la nueva imagen de volkswagen en nuestro país bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y a continuación los invito a conocer a fondo el nuevo volkswagen news un vehículo muy interesante y llamativo por donde se mire el nuevo news es un crossover con personalidad propia su llamativo frontal presenta una parrilla muy horizontal con el nuevo emblema de volkswagen en el centro y se integra con los faros led que incluyen luces diurnas también en led en forma de c las cuales se prolongan con las líneas cromadas abajo el bumper presenta una gran toma de aire y esta versión highline incluye exploradoras con función de giro además algunas ayudas tecnológicas que las vamos a encontrar detrás del emblema visto de lado el nuevo volkswagen news presenta una figura muy distintiva y eso se nota sobre todo en la parte de atrás porque porque el techo tiene una caída mucho más inclinada haciendo que el carro tenga un corte tipo cupé de este lado se encuentra un aplique donde está el acabado highline y de ahí parten unas líneas que hacen que el carro se vea mucho más músculos todo esto complementado con unas barras de techo y las partes negras del carro que tiene un aplique metalizado haciendo que se vea más aventurero y para complementar el look de esta interesante mini camioneta la versión highline equipa unos vistosos rines bitonos de 17 pulgadas con llantas en dimensiones 205 55 pasando la parte posterior el panorámico es bastante inclinado como les conté anteriormente donde se resalta este spoiler en color negro haciendo que se vea muy deportivo por supuesto los stops también resaltan en esta franja negra muy similar a su hermano el t-cross y este lado encontramos el emblema 200 tsi que hace referencia a la potencia del motor y más abajo en el bumper están integrados los reflectivos los sensores de reversa y trae un aplique metalizado que simula un difusor además la salida escape está oculta como les conté en un principio el nuevo volkswagen nivus comparte con sus hermanos polo virtu city cross la plataforma modular mqv acero en esta la marca configuró una carrocería de 4,26 metros de largo 1,75 metros de ancho y 1,52 metros de alto por lo cual el nivus es levemente más largo que un t-cross con una distancia entre ejes de 2,56 metros la altura al piso es de 16,6 centímetros al interior la cabina del nuevo nivus es muy moderna y estilizada similar a la de otros modelos de la casa alemana resalta muchísimo esa pieza negra horizontal en todo el tablero que está enfocado levemente al conductor que combina con plásticos rígidos por todo el interior del carro pero que tienen buenas terminaciones y acabados el volante me gustó mucho tiene muy buena calidad de fabricación es similar a la del nuevo golf 8 tiene levas para hacer los cambios y puedo regularlo en diferentes posiciones en el centro encontramos el nuevo emblema de volkswagen y trae unos comandos de ambos lados para manejar diferentes funciones ya sea del virtual cockpit o del centro de entretenimiento detrás del volante la marca equipo al nuevo nivus con el virtual cockpit de 10.2 pulgadas que es un panel de instrumentos digital con tres modos de visualización y el cual es exclusivo de esta versión highline dependiendo la configuración se modifica la cantidad de información proyectada y es un detalle único en su categoría heredado de otros SUVs y modelos de gama superiores del grupo volkswagen pasando la consola central la marca incorporó en el nuevo nivus la nueva central multimedia volkswagen play o volks play la cual incluye una pantalla de 10 pulgadas es de desarrollo regional y está insertada en esta pieza negra haciendo que el carro se vea como más elegante el nivus es el primer modelo de la marca en incorporar este nuevo sistema y todos los mandos son completamente táctiles los colores y el diseño de los gráficos son de muy fácil lectura la verdad es que me gustaron mucho y tiene conectividad con apple car play completamente inalámbrico el android auto próximamente también va a ser inalámbrico y un detalle es que además yo puedo compartir wifi bajar una aplicación reflejar diferentes aplicaciones de mi celular en la pantalla y no sólo eso sino que también puedo tener las aplicaciones ya directamente en el sistema como weiss y otras funciones más abajo está el aire acondicionado climatronic tal vez me hizo falta un pequeño botón para subir el volumen y apagar o prender el radio porque recuerden que todo es completamente digital aquí hay un muy buen espacio donde guardar el celular un puerto usb porque recuerden que casi todo es inalámbrico y este detalle si es bien interesante una muy buena guantera frontal que se puede refrigerar por medio del aire acondicionado la palanca de cambios es muy estilizada botón de encendido start stop freno de mano manual dos portabotellas con una toma de 12 voltios y una pequeña guantera central que sirve de apoyabrazos las sillas vienen tapizadas en cuero sintético de dos colores gris claro con lo más oscuro y tienen muy buena sujeción se pueden acomodar manualmente y un detalle es que ninguna de las versiones del news incluyen sunroof o techo panorámico por lo demás el equipamiento del nuevo news highline trae lo esperado en un crossover de este segmento muy superior a otras camionetas de esta categoría trae más acceso sin llave sensores de luz y lluvia vidrios y espejos eléctricos cámara de reversa con sensores adelante y atrás sensor de presión de las llantas alerta de cansancio del conductor y sistema de sonido de seis parlantes muy bueno por cierto entre lo más destacado pasando la parte de atrás aquí dos personas adultas van a ir muy cómodas realmente pues queda un poco justo en las rodillas esta es mi posición de manejo pero realmente su hermana la ticross es mucho más amplia de hecho los invito para que hagan la prueba reseña el enlace que aparece aquí en la parte superior de la pantalla eso sí que me ha gustado que yo creo que este es el único auto en su categoría que tiene rejillas de aire acondicionado y un puerto usb en la parte de atrás en cuanto a seguridad hasta ahora no ha sido probada por la tinen cap pero sus hermanos el virtus polo y ticross les fue muy bien logrando cinco estrellas todos en general la nueva anibus ofrece una de las mejores dotaciones en su segmento incluyendo seis airbags frenos de disco en las cuatro ruedas con abs y ebd control de estabilidad y tracción asistencia de arranque en pendientes anclajes isofix y funciones avanzadas como el frenado autónomo de emergencia control de crucero adaptativo y freno de colisión mkb curiosamente no trae alerta de punto ciego y pasando al espacio de carga aquí el news es bastante práctico porque porque ofrece un muy buen espacio de 415 litros de capacidad uno creería que no es muy amplio debido al corte cupé pero no tiene un muy buen espacio incluso el fondo es bastante bajo ahí encontramos la llanta de repuesto que es temporal es de tamaño reducido e incluso yo puedo ampliar el espacio si despliego las sillas traseras en proporción 60 40 con el news las camionetas más pequeñas de volkswagen se montan en la era turbo es por eso que en nuestro país se introduce en este modelo el nuevo motor turbo tsi de un litro de tres cilindros y 12 válvulas el cual desarrolla 114 caballos de potencia y lo mejor de todo es el torque 200 newton metro de torque el cual va acoplado a una caja automática tiptronic de seis velocidades con levas de cambio en el volante como les conté anteriormente ahora voy a comprobar su desempeño lo primero que va a hacer es la aceleración vamos a ver cómo nos va de 0 a 100 acelero más o menos el turbo se dispara a las 2000 revoluciones y bueno más o menos el 0 a 100 lo hacen unos 10 10.4 segundos aproximadamente pues no está mal es un motor de un litro tres cilindros y ha sido muy divertido manejar sobre todo porque tengo levas para hacer los cambios en el volante hay por ejemplo bajen el cambio eso es un modo de manejo un poco más deportivo igual también lo puedo hacer con la palanca de cambios hacia arriba o hacia abajo que es importante también en el nuevo news son las ayudas a la conducción hay una muy interesante que me gusta mucho que hoy en día los vehículos la tengan y es el control de crucero adaptativo y el limitador de velocidad la verdad es que son dos ayudas muy buenas de usar en general la suspensión es bastante buena recordemos que es independiente adelante y semi independiente atrás cae un poquito duro un poquitín no más pero pues es bastante confortable para este tipo de carros recuerden que trae discos en las cuatro ruedas así que frena muy bien y otro punto bien interesante es que está muy bien insonorizado o sea no se oye mucho el ruido del motor teniendo en cuenta que es de tres cilindros la dirección es de asistencia eléctrica entonces eso hace que también sea muy maniobrable no sólo en la ciudad sino en carretera y en general la verdad es que es un vehículo que está muy bien pensado Volkswagen quiere abrir un nuevo nicho del mercado con un producto crossover tipo coupe y en cuanto al consumo a mí el promedio más o menos me dio 48 kilómetros por galón igual puede ser muy superior puede llegar a ser de 55 65 en carretera eso recuerden que depende mucho del manejo y de las condiciones del terreno en conclusión no cabe la menor duda que será un éxito en ventas en la región y por sus características y precio tiene pocos rivales directos este nuevo modelo la verdad es que para mí sobresale mucho por el diseño exterior la tecnología el amplio baúl su buena calidad de marcha y su excelente desempeño complementado por el equipamiento en seguridad en un carro que va dirigido principalmente a un público joven la garantía es de tres años o 100 mil kilómetros lo que primero ocurra así el news llega para inaugurar un nuevo nicho de mercado de vehículos crossover tipo coupe de entrada con bastantes argumentos a su favor importado brasil se convierte en el primer escalón al amplio mundo de camionetas de la casa alemana además de su diseño tecnología y desempeño cuenta con una favorable relación precio producto que permitirá destacarse frente a sus posibles competidores los precios los encontrarán aquí en la descripción del vídeo que les parece les gustó el nuevo volkswagen news déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo